¿Para? Se llamaba Julio Arenas y era actor. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años. El rodaje se interrumpió y la mirada de la Dios nunca se acabó. Usted no volvió a dirigir. Me quedé sin mi mejor amigo, pero también sin película. ¿Ana? ¿Te acuerdas de mí? Yo he sueñado más de una vez que él estaba vivo. ¿Por qué el novio se ha消ado la姿? El que se ha消ado y el futuro se ha llegado a salir de su camino. Lo peor era que llevaba muy mal el asunto supremo. ¿Envejecer? Se contaron tantas cosas. Yo terminé por aceptar que se trató de un accidente. El cuerpo de su amigo nunca apareció. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo? ¿Y ella está segura? ¿Por qué la idea de Julio no pudo ser esa? Desaparecer. La idea de cambiar de identidad. ¿Qué piensa? La idea de Julio no pudo ser la esa?